Este es el hecho histórico. Un aplauso. Este es el momento de la firma de cada uno de los representantes de la Administración Municipal en la carta que será enviada a Bogotá y que será revisada por el Gobierno Nacional para el inicio de la construcción de la Universidad Distrital. No tendremos oportunidad alguna de superar la pobreza, el subdesarrollo y la exclusión si no educamos mejor a nuestros jovencitos y jovencitas. Por eso, con el propósito de ampliar las coberturas universitarias, la Alcaldía de Cali le pide oficialmente al señor presidente Iván Duque a que nos posibilite la operación del CSEP para convertirlo en la Universidad Distrital de Cali. Ante esto, el mandatario local ha indicado que en la construcción se invertirán aproximadamente mil millones de pesos. Y la ciudad desarrollará una infraestructura que será una gran ciudadela educativa, la desarrollará en el oriente de la ciudad. La ciudad esperamos poder aplicar por lo menos 100 mil millones de pesos durante los próximos tres años para hacer esa infraestructura. Y el CSEP, al entrar en control de la ciudad, nosotros cambiaremos su categoría para que pueda ir trabajándose en ser una institución educativa superior de orden público. Se hace sostenible a través de recursos públicos, locales, departamentales y nacionales y a partir de que nuestra sociedad comprenda que lo más importante es invertir en la educación de nuestros jovencitos y jovencitas. El propósito de este proyecto movilizador es beneficiar a las comunas 11, 12 y 16, que registra una alta demanda en educación superior. El objetivo es en menos de seis meses entregar una infraestructura para la universidad distrital que brinde oportunidades educativas a la población del oriente de Cali. La ciudad esperamos que 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 la ciudad esperamos. Gracias.